Los derechos humanos importan los 365 días del año porque cada día es un derecho humano que cualquier persona, no importa su orientación sexual, su religión, su raza o el lugar donde habita o su nacionalidad, debe disfrutar. El Estado se los debe reconocer y los debemos demandar. 365 días de los derechos humanos.